¡Suscríbete al canal! Primer comentario de un gameplay, bueno siento mucho que como no me llegaba la calculadora he tenido que hacerlo con la cámara de vídeo y la verdad es que la calidad pues bueno ha quedado bastante mal, bueno esta es una partida que la verdad es que es de las mejores que he hecho, no soy como otros comentaristas que me hago 70-0 ni nada por el estilo, soy más bien malillo, pero bueno esta partida me he hecho en 27-7 en rebota rebota en Nuketown. Bueno, hablas un poco de lo que es rebota rebota, bueno rebota rebota es modo de juego de apuesta, en este caso estoy jugando poner botes, es decir, que solo hay que poner cut points, que eso vamos no perdís nada jugando con ello. Y bueno, deciros que este modo es difícil con tus amigos, que si juegas solo te vas a aburrir y si no conoces con la gente, bueno te ríes un poco cuando les claves el tomahawk, etc. Pero bueno, tampoco, tampoco es muy entretenido. Lo que mola es estar jugando con los amigos y bueno, los típicos piques con los amigos. Bueno, aquí hago una racha de 16 bajas con el cuchillo balístico y bueno la verdad es que nunca había conseguido tal proveza, porque como malo que soy pues me cuesta bastante. Pero bueno, deciros que en este mapa el truco, bueno el truco, es lo que hago yo para utilizar apuesta. Yo suelo ir a cuchillo, me gusta ir a cuchillo, no me gusta ir a ni con la ballesta ni con, bueno ni con la ballesta porque no hay más armas. Y bueno, también me gusta mucho el tomahawk, ir a utilizar todo el truco el tomahawk, humillando a la gente, etc. Lo malo de este modo de apuesta es que aunque te hagas 50.000 bajas y no te hayan matado ni una sola vez, si te humillan, bueno, si te humillan, que ya te matan una vez, ya puedes perder. Vale, que eso es una cosa que, bueno, que el modo este es un defecto, pero bueno, eso es como es. Bueno, como podéis ver, soy bastante malo y me tomo mi tiempo para matar a los enemigos que nada, soy de estos que van a ir a toda leche. Aquí, en este, tengo una charra impresionante, porque me carga los dos y, vamos, me ladré. Y bueno, nada, deciros que en este mapa los sitios en los que suelen estar los enemigos, sí, suelen estar por el medio, todo el rato, y cerca del coche, se suelen extender a la noche. Bueno, cuando pase por esa zona ya os diré, pero esa zona es por la que os voy a ir todo el rato y por la que os veo cargar a 2 a 4 en la camina, por esta plana, por aquí. Que suelen estar los enemigos ahí y, bueno, os recomiendo que probéis a ir solo con el cuchillo, que es mucho más entretenido y mucho más difícil, porque no se ven, no se marcan los puntos donde habéis matado, o sea, donde estéis vosotros. Bueno, al final del vídeo pondré un pequeño trailer, por así decirlo, cortito, aquí, mira, estas 3 muertes, que son 3 muertes seguidas con el cuchillo. Con el tomahawk, y aquí me ha dado una bastante buena, pase yo. Y bueno, lo que os dije, es un 27-7 y la verdad es que es una putada porque me humillan al final del todo mi querido primo. Y me deja a cuarto. Y bueno, luego consigo remontar en el último segundo y me quedo otro. Pero bueno, una putada. Bueno, ¿qué hemos dicho? Que bueno, que si os gusta el vídeo, que os suscribáis, claro, si os suscribís bien y si no, pues, pues también. Pero bueno, yo preferiría que os suscribáis, claro. Bueno, como veis, voy todo el rato a tomahawk y con los cuchillos. Los cuchillos no los suelto porque la verdad es que para mí me encanta, es la manera más rápida de moverte. Y la putada es que los cuchillos solo te dan 100 puntos si matas con disparante. Si matas así, como estoy matando yo, al cuchillazo limpio, pues no, te da 25 puntos y con 25 puntos no hace nada. O sea, para que veáis la pedazo de partida que, bueno, para mí me estoy haciendo, porque ir matando todo el rato a cuchillo e ir primero, pues, es difícil. Porque los demás por cada muerte les dan 100 puntos en mi detalle. Entonces, bueno, aquí me humilla mi querido primo, que me va a ser un cuarto. Y aquí ya los últimos segundos, bueno, bueno, esto ha sido todo. Espero que os suscribáis. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.